No más Bader, la World Wrestling Entertainment, WWE, anunció que el mítico luchador Leon Allen White, mejor conocido como Bader, falleció a los 63 años de edad. A través de un comunicado de prensa, la empresa de entretenimiento dio a conocer la noticia. Extrañamente, después del comunicado, su hijo, confirmó que Bader murió desde el pasado lunes. Hace aproximadamente un mes, a mi padre le diagnosticaron un caso grave de neumonía. Luchaba extremadamente duro y clínicamente estaba progresando. Desafortunadamente, el lunes por la noche su corazón no aguantó más tenía y era su hora, escribió el hijo de Bader en las redes sociales del luchador. Bader también se dedicó al fútbol americano. Logró ganar un Super Bowl con Los Ángeles Rams, pero una lesión lo obligó a dedicarse a la lucha libre. En este deporte participó en circuitos realizados en Chicago antes de irse a Japón y de saltar a la fama como Big Bader. El éxito en Japón, provocó que llegara a la WCW y en 1992 ganó el título mundial. Bader perteneció a la WCW desde el año 1996, aunque solo estuvo activo hasta el año 2000, periodo a partir del cual solo tuvo actuaciones eventuales. Podría interesarte, momias, vampiros y lucha libre, el santo, a 75 años de su debut. Tlau Almaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.